y siguen las estafas en internet desgraciadamente si todos los días recibo mínimo un mensaje de alguien que me dice oye deposité en esto invertí supuestamente aquí compré una acción mandé mis datos a esta página me invitaron a buscar un crédito todos los días de verdad mínimo uno háblenle pero antes no después es que si algo te puede resultar medio sospechoso es que te ofrezcan un negociazo a cambio de nada a cambio de nada o de muy poquito por ejemplo todas las acciones el número uno que me buscan es oye hay una empresa en internet que está vendiendo acciones de amazon o de google o de apple y puedo entrar por sólo 250 dólares o 200 dólares no se puede porque lo primero que tienen que hacer es buscar nada más en google y ponen precio de la acción de amazon hasta ayer en la tarde ayer en la tarde estaba en 66 mil 950 pesos una sola acción un pedacito de la acción en 250 dólares eso no se puede un pedacito de la acción de amazon sí 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 entonces este las acciones de google están ahorita en 31 mil 450 entonces por favor no caigan en eso ni en el bitcoin ni en el forex ni en el petróleo hay muchas personas que les llega un mensaje ya sea por whatsapp por vemos por redes sociales de cualquier manera les llegan mensajes y les dice oye el gobierno está dando créditos a fondo perdido para que la economía se reactive entonces la gente en la desesperación en la falta de información entiendo y la situación que estamos viviendo entonces caen y dan su información dan sus datos y en algunos casos gran parte de su dinero si esto es lamentable porque efectivamente el digamos el factor que ayuda para que estos fraudes ocurran con mucha frecuencia como esto que de a diario todos los días si te llega por lo menos un mensaje diciendo te diga si pagué tanto y qué pasa es porque hay mucha necesidad efectivamente mucha gente desempleada mucha gente que trabajaron el sueldo empresarios que están prácticamente en la ruina exactamente son los ingredientes para la tormenta perfecta o sea hay 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 eso que tú dices o sea mucha desesperanza muchísima desinformación que recomiendas pues que lo tomen con calma que lo aterricen que lo piensen dos minutos y que busquen en internet es que todo es hoy hay una reseña de todo de lo bueno y de lo lo malo es cosa de tomarse 10 minutitos y escribir algo en internet y si no pueden buscar en internet pues que me manden un mensaje 6 6 7 7 7 9 6 7 7 7 19 a lo mejor me tardo más de 10 minutos en contestarles pero les puedo salvar la lana te puedes tardar más pero lo importante es la asesoría que estén atentos a esto porque nada nada te regala nadie no y menos ahorita no menos ahorita quien te va a regalar que te ofrecen un negocio con muy poco dinero pues lo que sea ahorita si tú inviertes mil o dos mil pesos te hacen falta entonces hay que pensarla dos veces y mándenle un mensaje juan pero antes de caer en la estafa otro asunto es el riesgo en las redes sociales con los niños y jóvenes ya ves que anda otra vez esto de hace tres años por ahí fue viral el goofy humano el goofy humano pues es que eso eso sí hay ya no lo entiendo o sea pobres de los papás porque ahora tienen que andar supervisando digo siempre el trabajo de los papás es supervisar que nosotros los hijos no hagamos tonterías pero pero ya es demasiado o sea tienen que hablar con sus hijos y decirles que todo no todo lo que ven a través de la pantalla es cierto o sea y menos hoy y menos en internet o sea hoy más que nunca pasamos mucho tiempo en los teléfonos celulares en la computadora algunos porque tenemos que trabajar otros porque pues para pasar el tiempo y en las escuelas también también estás ahí pero estás en la clase y estás también revisando tus redes sociales y esto para los niños y jóvenes pues siempre es un riesgo precisamente por eso los papás tienen que hablar con sus hijos y explicarles que en el caso particular de este goofy humano que que obliga a los menores de edad a hacer cosas peligrosas por miedo pues que no existe o sea no les va a pasar nada entonces que se cuiden y que no hagan que no que no le hagan caso al internet o sea me cuesta trabajo tener que explicarlo pero es así o sea hay que desconfiar de todo de todo aquí te dice mira por ejemplo señor Ibañez lo peor del caso es que se anuncian en páginas oficiales parecen páginas oficiales cómo saber que no es información verídica saludos dice cómo saber si es un fraude simplemente haciendo buscándolo en google por ejemplo en el caso este de las acciones de amazon la empresa que supuestamente te las vende o que te invita a bueno si te las vende pero solamente te saca el dinero se llama ontega si o n t g a si buscan ontega en google ahí sale fraude 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 punto o sea entonces hay que buscar antes de pagar si antes antes de pagar si detenga ese dedito detenga ese dedito si me fue una lana ahí y después deja tú que pierdes 500 o 200 o mil pesos que si por supuesto en estos tiempos obviamente que estamos hablando que duele pero más te duele que te vean la cara si y que te vean la cara te ofende pero que te roben la identidad y que usen su identidad para abrir una cuenta de banco y hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita pues al rato resulta que eres el jefe de una banda de delincuentes si y no te la acabas cuidado cuidado eso es todavía peor preguntan aquí dice una compañía que se llama capital dreams pues capital dreams es una empresa tu inviertes dinero es de aquí de Sinaloa a ver vamos a vamos a hacerla en vivo voy a abusar de tu amabilidad preguntan si es legal ahorita vamos a ver denuncian ganancias pueden ser cada mes retira sus utilidades ya desde ahí no creo capital dreams o a los seis meses si acá también dice la verdad es que me da mucha tristeza decir que yo ya caí en un fraude de esos nada más les comento si están cometiendo estafas ahí está eso es cierto capital dreams encontraste algo capital dreams en la calle 21 de marzo en la calle 21 de marzo en la colonia centro en mazatlán eh hacía grandes rasgos no lo haga o sea no existen las utilidades del 10 y del 15 por ciento mensuales los únicos que ganan son los bancos ya ni los bancos bueno y si ya ni los bancos acaban de bajar la tasa de interés del crédito hipotecario al 7 por ciento y alguien le dice a la gente que les va a pagar el 12 o el 10 de verdad no se puede hay que informarse hay que informarse siempre porque además tenemos tienen de su lado pues el internet tienen google y pues como si fuera poca cosa nos tienen a nosotros que estamos para servirles por favor de nuevo tu whatsapp con esto cerramos importantísimo que le manden antes un mensaje de whatsapp porque además Juan además de que es experto en tecnología también le tiene estudios en finanzas y le puede dar consejos para administrar sus finanzas personales o sea que hay que serlo porque ahorita hay que hacer muchas cosas hay que prepararse entonces tu whatsapp de nuevo por favor con mucho gusto 667796 7719 ahí estoy a sus órdenes aquí te hacen una pregunta se ve que me están cotorreando y si la rifa del avión es seguro ah pues seguro que no les van a dar nada seguro que no te van a sacar nada segurísimo que si es una buena inversión la rifa del avión bueno pues depende en una de esas en una de esas en una de esas si me pegas híjole están de moda las rifas y las tandas y es si pero en una rifa ya sabes que es un albur que puedes ganar o que puedes perder porque invierte el azar interviene el azar pero de verdad nadie les va a dar el 5% mensual por nada interviene también la ilusión de ser terrorista está rico si bueno pues puede ser si le vas a invertir 500 pesos lo que sea a un cachito o este o en una media serie o lo que sea pues ya sabes que te la estas jugando totalmente de acuerdo pero ahí como dices tú estás completamente seguro de que te la estas jugando nadie te esta garantizando pero ya me vi si ya me vi millonario yo les digo no hay mas que trabajar trabajar y cuidar su dinero nada y mucho trabaje mucho y cuídelo mucho como dices tú que no hay crisis que aguante no hay crisis económica que soporte jornadas laborales de 12 a 18 horas la que me pongan se parece algo que decía el gran empresario leonardo félix así es no hay crisis que aguante cuando te levantas diariamente a las 5 de la mañana si y tú y yo nos levantamos antes así que nos tiene que ir bien pues mínimo tanto temprano en algún momento vencer a la crisis muchas gracias Juan Víctor muchísimas gracias a ti al público que nos hace el amable favor de escucharnos y de veras por favor cuiden su lana y echenme un mensaje si tienen alguna duda si cuiden su dinero 6677 967719 si tienen problemas también con su celular con su tablet o computadora háblenle los miércoles no nos cobran la asesoría Juan de Ávila muchas gracias Juan gracias Víctor una pausa son las horas y y y y